Dímelo mi gente, este es el último update oficial, salió un video por ahí viral donde agarraban a una persona y lo confundieron con el que jaló la muchacha con la correa y ustedes saben lo que pasó, está en la fuga, mucho cuidado, mucho cuidado que ese tipo todavía está en la fuga, aquí una foto más clara, ahí se puede ver mejor, está en toda la noticia, ya lo confirmaron que esta si es la persona que andan buscando y todavía está en la fuga. Así que, ay, 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 compartan esto mi gente y, ojo, mucho peligro en la calle, mucha confusión con otros videos, hay que difundir este. We really gotta share this video because this is the real person they're looking for. Hmm, be careful. Ahí si no se pone la pila, eh, los monos, por si fuera cualquier otra tontería, tuvieran ya tu sal, haciendo el show y película. Bueno. Bueno.